Hola familia bravísimo, bienvenidos a Girardot. Hoy la mirada desde un lugar paradisíaco, realmente irrepetible, Lago Sol, Compensar, un lugar para tu familia, para tu empresa. Les aseguro que se van a querer quedar como mi invitado de hoy, peruano, Jonathan, fotógrafo. Cuéntame, ¿cómo te está tratando este hermoso país? Hasta ahorita excelente, increíble. Bueno, cuéntame lo que más te ha gustado en este poquito tiempo que lleva, que sé que solo llevas dos semanas aquí. Bueno, primero, el cielo de Bogotá es increíble, súper diferente al de Lima. Las mujeres de Colombia muy, muy guapas. Bien, bien, galán aquí con las mujeres. ¿Y conocías Girardot? No, es la primera vez que vengo. Bueno, pues te aseguro que después de hacer todo este tour te vas a querer quedar. A ver, vamos a ver si es Girardot. Vamos. Vamos. ¿Sabes, Jonathan, me han hablado? Auténticas maravillas de este lugar. Qué mejor que sea, Patricia, la que nos cuente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Te presento a Jonathan. Jonathan, Miguel, bienvenido. Bueno, cuéntanos qué vamos a encontrar en este paraíso. Básicamente, el lago solo que van a encontrar es un complejo de 142 habitaciones. Piscinas para bebés, piscinas para adultos, para niños. Contamos con un lago, bicicletas acuáticas. Contamos también con restaurante hotel. Es el restaurante que utiliza nuestro huésped. Diego, perdona, ¿cómo estás? Te veo trabajando, te presento a Jonathan. Oye, cuéntanos, ¿qué es eso que estamos viendo? Esta hace parte de nuestra infraestructura bioclimática, de nuestro sistema de nebulización de agua. Estos edificios están diseñados con un concepto de bioclimática. Entonces, su diseño, ubicación y materiales con los que fueron construidos, pues permiten que se refrigeren de mejor forma y no requieran aire acondicionado. No utilizamos refrigerantes y ahorramos energía. Oye, mira, Miguel, esas barquitas. ¿No te gustaría intentar un poco de pedaleo? Aquí se puede hacer de todo, así que vamos a intentarlo. Vamos. 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 Y para distraernos un poco, invité a Jonathan al Salón de Juegos. Nos recomendaron visitar el Centro de Reuniones. Y para contarnos qué tipo de eventos se pueden realizar aquí, nos recibió Esperanza. Bueno, aquí en el Centro de Reuniones Empresariales de Compensar, podemos encontrar cinco salones modulares con todas las ayudas audiovisuales para realizar sus reuniones ejecutivas. Tenemos una capacidad para 536 invitados. Lago Mar y Lago Sol siempre se han preocupado por un turismo sostenible. Hay un programa muy concreto que se está llevando a cabo y que mejor que sea Doris, la encargada de este programa de Fauna y Flora. ¿Nos lo cuentas, Doris? El objetivo que tenemos es crear conciencia, tanto en los huéspedes como en los colaboradores, frente al cuidado de la flora y fauna del entorno. Vale la pena dedicar dos o tres días de la vida a disfrutar de todo esto. Mira, qué vistas, Jonathan, espectaculares. Yo quiero saber, Diego, el número de piscinas que tenemos acá. Tenemos cinco piscinas. Esta piscina es la más nueva, es la más completa. Tiene un área para bebés, tiene un área para niños, tiene asoleadoras dentro de la piscina y cuenta con una zona de hidromasajes para el bienestar de nuestros usuarios. ¿Me habían hablado cuando llegué sobre un oasis? Contamos con tres oasis. Cada uno tiene una temática diferente para que los niños se puedan divertir. Tienen nueve tinas con calefacción e iluminación para que puedan relajarse con todo gusto. Oye, Diego, ¿podemos hacer una carreguita así rápida? ¿Podemos? Claro, bien puedan, están en su casa. Bueno, ¿qué? Ya, para que te reivindiques por lo que perdiste en los botecitos. Me está retando aquí este hombre, ¿eh? Ya, de una. ¡Estás tardando! Claro. Después de disfrutar la piscina, ha llegado el momento de comer y nos encontramos con algo realmente delicioso. Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar acá en Lagosolta? Bueno, pues acá en Lagosolta podemos encontrar una gran variedad para disfrutar de un gran fin de semana. Tenemos variedad de platos y también tenemos para el cierre de fin de semana una gran y exquisita, deliciosa parrillada. ¡Qué delicia de carne, Jonathan! Pero es que tú eres vegetariano, ¿no? Sí. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Eso es un tema muy especial acá para los vegetarianos. Le ofrecemos vegetales brillados a la parrilla. ¡Qué delicia! Yo me quedaría horas y horas en este lugar. Jonathan, ¿tú te quedas? De todas maneras. De todas maneras. ¿Y sabes lo mejor y lo más importante? A ver, cuéntame. Que tú y tu familia y todos ustedes pueden ahorrar hasta un 25%. Esto ha sido la mirada de Miguel desde Lagosol Compensar. ¡Vaya bonito!